Buenas tardes, bienvenidos a todos en esta segunda conferencia de la segunda temporada sobre la conquista 500 años, a nombre de la Universidad de Monterrey y del Departamento de Humanidades al cual pertenezco, pues les agradecimos su presencia numerosa aquí en este auditorio, nos da mucho gusto que hayan venido tan interesados por el tema de hoy. Vamos a explicar rápidamente la dinámica de este evento, primero vamos a dar una breve semblanza de la doctora presente y luego después de la conferencia vamos a tomar en el público tres, cuatro preguntas muy precisas, si quieren hacer comentarios eventualmente lo podrán hacer directamente ahí con la doctora ya que además vino con las maletas cargadas, nos trajo ahí su última publicación, esta la tenga también aquí a mano, titulada La vida sexual de los nahuas prehispánicos, tiene un costo de 200 pesos, no tenemos cambio ni tarjeta, pero si les interesan esos temas les invito ahí a acercarse al fin de la conferencia después de la sesión de preguntas para poder adquirir esta publicación de la doctora que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Entonces voy a empezar con la semblanza… ah perdón, el último detalle, les voy a pedir si pueden tener sus celulares en modo silencioso, si deben de tomar fotos que sean sin flash para no molestar ahí la conferencia, por favor. Empezando entonces esta semblanza, la doctora Miriam López tiene entonces su doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es maestra en antropología por el mismo instituto y es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha publicado los siguientes libros, La Vida Sexual de los Nahuas Prehispánicos, entonces esta última publicación, pero antes publicó también Mujer Divina, Mujer Terrena, Modelos Femeninos en el Mundo México y Maya, Editorial Libros de la Arocarria en el 2012, luego el libro de Mujeres y Dioses Aztecas en el 2011, traducido al inglés, francés y alemán. También publicó Letras Femeninas en el Periodismo Mexicano por el Instituto Mexiquense de Cultura en el 2010. También ha coordinado dos publicaciones, Género y Sexualidad en el México Antiguo y el otro título, Las Mujeres Mayas en la Antigua Edad. Actualmente realiza investigaciones sobre mujeres, sexualidad y género entre indígenas antiguos y contemporáneos, temas sobre los cuales ha presentado distintas conferencias y ponencias y publicó diversos artículos. Realiza una instancia de investigación postdoctoral en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es postdoctorante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le damos una muy cordial bienvenida a la doctora Miriam López Hernández. Gracias. Gracias. Creo que voy a estar mejor aquí. Bueno, le agradezco la iniciativa al maestro Bertrán de organizar este ciclo de conferencias tan interesante sobre la conquista y bueno, le agradezco al museo por haberme invitado y en realidad el tema que me propusieron exponerles el día de hoy es un tema muy interesante, espero que podamos aprender algo sobre este tema. La historia de las mujeres es, pues sí, es una laguna que tenemos en la historia a nivel universal y particularmente en la historia de México y de hecho sobre la historia prehispánica pues también, ¿no? Entonces, ha sido un tema que a mí me ha interesado desde hace varios años, ir desarrollando y bueno, este es el tema de las mujeres en vísperas de la conquista, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, muy apasionante en realidad y también bastante dramático el caso de las mujeres que vivieron el drama de la conquista, la conquista de México, que no sólo pues experimentaron la llegada de los españoles sino que fue la conquista sobre sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, el mestizaje que existe en nuestro país pues se debe precisamente a eso, a un drama muy fuerte que vivieron estas mujeres y bueno, mi interés el día de hoy es exponerles sobre estas tres mujeres, Malintzin, Tequishpu y Tecuelhuetzin, bueno Malintzin pues muy conocida por todos, las tres son mujeres nobles y tenemos información sobre las tres, hay muchas mujeres obviamente que experimentaron la conquista de las cuales pues no tenemos ni siquiera sus nombres, ¿no? Pero de estas tres mujeres, pues decidí exponerles porque al ser mujeres nobles hay información sobre ellas y de hecho, bueno, el papel que jugaron las tres fue muy importante en la conquista. La primera, bueno Malintzin es una mujer noble, las tres son nahuas, pertenecían a la cultura náhuatl, Malintzin era náhuatl pero de los náhuatl que vivían en ese entonces, en vísperas de la conquista que vivían por la región de Tabasco y Veracruz, acuérdense que el imperio azteca pues ya se había, había una expansión por muchas partes del territorio y algunos nahuas estaban hasta allá, bueno Tequichpo, pues náhuatl del centro, Tenochca en realidad, la cultura náhuatl está compuesta a su vez por varios grupos a su interior, entonces bueno, hay, nahuas son por ejemplo los Tenochcas que habitaban Tenochtitlán, también los Tlatelolcas son nahuas, habitaban Tlatelolco, los Xochimilcas, los Chalcas, los Texcocanos también, o sea, son una serie de grupos que pertenecen a los nahuas pero que a su vez hay una división, y bueno, Tecuelhuetzin que es náhuatl de Tlaxcala, o sea, Tlaxcalteca, entonces bueno. Primeramente les voy a exponer las fuentes indígenas de la conquista, dividir las fuentes que tenemos sobre la conquista en dos, unas que son de origen indígena y las otras que son las de origen español. Para este periodo de la historia contamos con muchísimas fuentes para el estudio de este tema y en realidad sobre, bueno, específicamente sobre las mujeres, pues están estos documentos. Entonces, bueno, hay cantares acerca de la conquista que se llaman Ignocuicat, bueno, Ignocuicat es Cantos Tristes, se traduce Cantos Tristes y se describe por ejemplo los últimos días de sitio de Tenochtitlán, cuando ya estaba a punto de caer y datan de 1524, o sea, muy reciente a la caída, en realidad tres años después de la caída se escribieron. La relación anónima de Tlatelolco que es de 1528, los testimonios de los informantes de Sagún, acuérdense que Sagún, bueno, se valió de distintos informantes, tanto ancianos como jóvenes que le ayudaron a hacer una etnografía de 12 volúmenes, o sea, verdaderamente una enciclopedia sobre los indígenas que vivían en el centro de México, particularmente. Bueno, también tenemos testimonios pictográficos, es decir, documentos, pinturas antiguas, prehispánicas, que algunas tienen este texto náhuatl. Bueno, también está el lienzo de Tlaxcala, un lienzo que condensa 80 escenas sobre la conquista. Y, bueno, otras relaciones indígenas más breves es el Códice Obán, bueno, los textos de Fernando Alvarado Tesozomo, de Chimalpáin, del Códice Ramírez. Y, bueno, también están los testimonios de los aliados indios de Cortés, como Muñoz Camargo, para la región de Tlaxcala y Fernando Albeislizóchil para Texcoco. Por otra parte, están las fuentes de los conquistadores, o de los españoles, que se dividen en conquistadores y evangelizadores. Bueno, de los conquistadores tenemos este texto del Conquistador Anónimo, una narración muy interesante sobre la conquista, llena de descripciones sobre la ciudad, sobre la vida cotidiana, etcétera, pero no está firmado, entonces por eso se llama así el Conquistador Anónimo, es de 1519, bastante temprano, era el primer círculo de Cortés, todos los soldados que venían con Cortés, muchos de ellos escribieron crónicas. Bueno, están las cartas de Hernán Cortés, que son de 1519 a 1526, Fernando de Oviedo, que es de 1526, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue un español que terminó naufragando y terminó perdido por muchos años en la península de Florida y ya después, bueno, bajó, pero aparte él escribió sobre esos años que estuvo en esos grupos indígenas, pero del norte, está Francisco Cervantes de Salazar y Bernal Díaz del Castillo. Y de evangelizadores, pues tenemos otro grupo, Andrés de Olmos, Motolinía, Las Casas, Jerónimo de Mendieta, Sahagún, Durán, Acosta, bueno, para el centro de México aquí hay datos, pero también hay evangelizadores para la península de Yucatán y pues aquí no se los puse porque ese no es el tema de la conferencia. Entonces, bueno, el tema de la conquista y sobre el papel de las mujeres, pues obviamente tiene que ver con un tema muy delicado que es la violación que sufrieron las mujeres al llegar los españoles, venían en barcos que habían estado mucho tiempo en alta mar, dejaron a sus… los primeros españoles dejaron a sus esposas en España, entonces llegaron ávidos de mujeres. Aparte que ya habían alimentado una serie de fantasías sobre lo exótico que era en estos territorios debido a relatos que pues ya circulaban en las cortes europeas, entonces ellos ya venían pensando que aquí iban a encontrar mujeres hermosas que estaban dispuestas a cumplir todos sus deseos y pues ya venían con esa mentalidad. Entonces, bueno, en realidad América es vista como una mujer virgen y ellos como los hombres que tenían que venir a conquistar, pues sí, a imponer el evangelio, digamos, aunque no eran muy buenos cristianos en realidad los españoles, bueno, los soldados españoles. Bueno, era un fuerte atractivo América para los viajeros, buscaban las experiencias sexuales, como dije, y había indias de exótica belleza y también había muchas narraciones de carácter sexual. Entonces, decían que las mujeres en América eran lujuriosísimas desde chicas y pues los españoles decían, no, pues es que ahí es a donde tenemos que ir. Entonces, por ejemplo, tenemos esta narración que habla de estos primeros relatos, bueno, no en territorio actual México, sino en América, y dice, por ejemplo, este Michelle de Cuneo, dice, mientras estaba en la barca hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, o sea, en las islas del Caribe, que el susodicho almirante me regaló y después que la hubo llevado a mi camarote y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales se echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. Esta es una carta que manda esta persona a sus amigos que estaban esperando sus relatos de la conquista. Y bueno, de esos relatos hay un montón por todos lados de distintas personas que vinieron a América. Entonces, bueno, había una obsesión por las mujeres y el deseo de gustar sus cuerpos. Y también, bueno, en las primeras demandas que hacen los españoles es que estaban buscando oro, pero aparte a los pueblos les pedían las mujeres. Entonces, por otra parte se toparon con una práctica que había aquí en América, que cuando había algún conflicto entre un pueblo con otro, lo que hacían era para terminar una guerra, era que cazaban al hijo con la hija y ya formaban el matrimonio y hacían una alianza entre los pueblos. O para, pues sí, para calmar a una guerra, la guerra ofrecían a esclavas y ya, bueno, la persona del otro, digamos, reino, pues ya quedaba contento. Entonces, bueno, cuando llegan estos exploradores, pues llegan a los pueblos y la práctica, pues es de que les ofrecen sus hijas. En algunos casos ofrecen esclavas, todas mujeres jóvenes, obviamente. En otros casos incluso ofrecen a la hija del gobernante o a la hija de los principales. Cada principal ofrece una de sus hijas y se las da. Para que las tomen como esposas. En el caso de las esclavas, es para que hagan con ellas lo que quieran. Y bueno, la mayor y más señalada prueba que dan de amistad, es lo que dice Vespucio, es ofrecer tanto a sus mujeres como a sus hijas propias, a sus amigos, para que usen de ellas a su voluntad. En lo cual, tanto el padre como la madre se creen muy honrados y favorecidos si a una hija suya, aunque virgen todavía, se digna alguno admitirla y llevarla consigo, para usar de ella, siendo este uno de los principales medios para conciliar mutua amistad. Nos hicieron el ofrecimiento dicho. Entonces, bueno, por todos lados donde empezaron a llegar, les ofrecían a las mujeres y bueno, pues se las repartían entre ellos. Otro explorador de nombre Pigafetta describe, se enfadaban mucho al vernos llegar a tierra, bueno, esto es lo que él dice de los hombres, de los pueblos, porque en realidad lo que hicieron los españoles sí fue romper mucho de la dinámica que había en los pueblos, porque llegaban y arrasaban con las mujeres y si tú tienes una esposa bonita, no me importa porque yo ya la tomo y ya es mía. Entonces, los hombres estaban enfurecidos de que les habían quitado a sus hijas y a sus esposas, o sea, porque había, digamos, algunas reglas en cuanto a que te doy las que son solteras en estos tratos que había en un pueblo con otro. Nunca te voy a dar a mi esposa. Bueno, a mi hija probablemente para que se case con tu hijo o para que la hagas tu reina, pero llegaban los españoles y decían, pues esta me gusta, esta me gusta y se la llevaban y eran mujeres casadas o bueno, no se las habían ofrecido. Entonces, se enfadaban, esto es lo que dicen los españoles, se enfadaban mucho al vernos llegar a tierra con las pretinas abiertas, porque se imaginaban que esto podría inducir a malas tentaciones a sus mujeres. Bueno, eso es lo que en su imaginación dicen, no, es que como nos veían así, pues ya pensaban que éramos competencia, pero en realidad estaban enojados por lo que les iban a hacer a sus mujeres. Dice, la lubricidad de las mujeres indígenas era reiterada en los relatos de los viajeros. Entonces, dice Oviedo, los indios en algunas provincias, según ellos mismos dicen, truecan a las mujeres con otras y siempre les parece que gana en el trueco el que toma a la más vieja, porque las viejas les sirven mejor. Entonces, porque decían que las mujeres ya más grandes, pues ya tenían algo de experiencia, entonces no era mal visto. Y por ejemplo, López de Gomara refiere que entre las mexicanas las mujeres casan de 10 años y son lujuriosísimas. En realidad, esto de que se casaban tan jóvenes no era una práctica común, o sea, el general de las mujeres se casaba entre los 15 y los 20 y los jóvenes, o sea, los que serían los esposos entre los 18 y los 20, más o menos en esa etapa estaban cuando se casaban, pero algunas mujeres que eran, digamos, princesas, por decirlo de alguna manera, hijas de Tlatoani en turno, sí la llegaban a casar o sí la llegaban a hacerle alianza matrimonial, aunque estaba muy chica, pero no tenía todavía, digamos, ninguna relación con su esposo hasta que crecía. Pero aquí estos españoles dicen, no, pues desde niñas ya son lujuriosísimas. Y dice, bueno, para el caso de Perú, López de Gomora refiere que cuando los españoles en el Perú se encuentran con las casas religiosas, porque había una especie como de, digamos, como de monjas que estaban para el dios del sol, eran niñas escogidas que estaban ahí recluidas y que iban a ser, digamos, sacerdotizas. Dice que los españoles vieron a estas niñas que estaban en estos, digamos, recluidas y las tomaron y dijeron que se apoderaron de estas niñas y algunos decían que ni siquiera eran vírgenes, ¿no? Bueno, un arquetipo más representativo en la tradición católica que es, seguramente este arquetipo que traían ellos, era de que la mujer o es virgen y esposa o es una prostituta y perversa. Entonces, decían, no, pues las indias son perversas, en cambio, pues nuestras esposas son las vírgenes, ¿no? Entonces, bueno, el concepto femenino que tenían los hombres que arriban al nuevo mundo giró en torno a esta dicotomía, a lo bueno y a lo malo, las mujeres de aquí eran las lujuriosas. Bueno, en otros relatos, ah, bueno, en el continente americano entonces la violación se justificaba como un recurso de poder del invasor y en realidad la violación ha sido un arma en guerra, pues en todas las guerras, la verdad, se ocupa, bueno, en el caso de América, digamos, y de las colonias que fueron españolas, los españoles lo ocuparon como un arma de guerra, llegan a los pueblos, violan a las mujeres, las mujeres quedan embarazadas de los españoles y pues ya rompen completamente la dinámica, la siguiente generación pues ya es mitad española y bueno, en otro, por ejemplo, el caso de Estados Unidos eso no ocurrió, pero en muchos casos eso es lo que sucede, o sea, las mujeres quedan con el hijo del enemigo en sus cuerpos y bueno, sucedió aquí en América, ha sucedido en muchos otros casos de guerra en el mundo y en la historia. Bueno, otros relatos dicen que no había jovencita que no hubiera sido forzada por sus captores, por lo que, esto es lo que dice uno de los españoles, por lo que con tanto fornicar había españoles que enfermaban gravemente, porque era ya una locura total de desenfreno sexual que tenían los españoles y obviamente pues sí se llegaban a enfermar. Entonces, bueno, la exogamia, eso es esto que les explico de casarse, pero pues en este caso no había casamiento, era una violación, de casarse con alguien externo a tu etnia, a tu origen, digamos, hizo posible el mestizaje, pero hay que aclarar que este se llevó a cabo mediante la violencia, el robio y la violación de las mujeres indígenas. Entonces, bueno, llegan los españoles a… tocan el territorio que actualmente es de México, por el área de San Juan de Ulúa, aquí está San Juan de Ulúa, entonces, bueno, Moctezuma estaba hasta acá, pero ya había bueno, había toda una red de mensajeros que decían que ya aquí había barcos, o sea, ellos ya estaban, ellos ya los habían visto desde tiempo atrás y de hecho, esos barcos españoles ya habían estado en las islas del Caribe años antes que tocaran tierras actuales mexicanas y la gente de aquí, todos los indígenas, las diferentes etnias que habitaban México, ya estaban, bueno, ya conocían que ya habían llegado extraños al Caribe y ya conocían de lo que habían estado haciendo allá, porque muchos de estos relatos de las violaciones empezaron desde el Caribe, Cuba, Santo Domingo, etcétera. Entonces, bueno, llegan a San Juan de Ulúa, Cortés y se interna en la selva, bueno, pero eso es que es una selva densa, muchísimo calor, mosquitos y bueno, pues obviamente los que habitaban aquí son los empualtecas, los empezaron a atacar y los empezaron a atacar con flechas y bueno, en realidad pues llegaron y venían pocos españoles y pues empezaron a morir de calor, los empezaron a atacar y empezaron a, pues sí a chillar, estaban así chillando de ya vámonos, nos van a matar, pero este Cortés estaba muy decidido a que no, él quería ser el conquistador, acuérdense que él no tenía esa encomienda, digamos, o esa orden del rey, él nada más venía a intercambiar regalos con los habitantes de esta parte, de América, eso era lo que él tenía, que él quería ser, pero él se usé de poder, quería ser gobernador de aquí, entonces dijo no, yo no, o sea voy a desobedecer, pero si desobedezco me van a acusar de traición a la corona, entonces tengo que conquistar y llevarle regalos al rey para que me perdone la vida, porque si no le llevo oro y aparte lo desobedecí, entonces pues lo iban a matar, entonces él llega, están, Cortés tenía alrededor de 30 años, muchos de los que vinieron pues también eran jóvenes y estaban bastante asustados porque no sabían qué era lo que iba a ocurrir, entonces Cortés dice no, aquí nadie se va para atrás, entonces no, no regresémonos a Cuba, o sea que se subieran a los barcos y se regresaran a Cuba, porque ya en Cuba ya se había establecido una especie de colonia, y dice no, él era muy para adelante, muy aguerrido y dijo no, hundan los barcos, aquí nadie se va, o sea ya no tenían de otra, ya no tenían cómo regresar, los que estaban digamos que de cobardes y dijo o luchan o se mueren, entonces pues tuvieron que entrar al territorio, guiados por Cortés que era un líder así, así de aguerrido y bueno, entran aquí a Zempuala, hacen trato con los zempualtecas, que ya, acuérdense que los aztecas que dominaban pues toda esta zona, bueno, en realidad dominaban mucha de la zona a partir de tributos, ya tenían hartos a todas las personas por los tributos que les ponían, entonces se llevaban los mejores productos para aquí, para la nobleza, entonces los zempualtecas ven que vienen los españoles, traen una nueva tecnología y dicen pues si nos aliamos con ellos, pues a lo mejor si derrotamos a estos que están de abusivos, entonces bueno, entran los españoles que son esta línea roja, se unen los zempualtecas que son esta línea amarilla y siguen avanzando, pero ya con esto, ellos guiándolos por los caminos que había aquí dentro de la selva, pues ya era más fácil, obviamente. llegan aquí a Tlaxcala, bueno, pero falta decir que en esta zona cuando llegan, obviamente hay intercambio, bueno, les ofrecen mujeres y entre esas mujeres viene Malintzin, entonces bueno, Malintzin, ahorita vamos a ver más sobre Malintzin, pero bueno, de momento Malintzin ya los empieza a acompañar, venía ya con los españoles Jerónimo de Aguilar, que era un español que había naufragado años atrás, ya llevaba como ocho años o diez años en la península de Yucatán, ya dominaba el maya, el maya yucateco y bueno, Malintzin era de esta zona, de esta zona vivía, pero como les decía, Malintzin era náhuatl, o sea, hablaba el náhuatl en su casa, pero después aprende el maya chontal, que es de los mayas que habitaban aquí en Sempuana y después la venden a una casa que en donde seguramente había una persona que hablaba maya yucateco, el maya chontal y el maya yucateco son dos lenguas diferentes, entonces ya tenía, o sea, esta mujer aparte de ser, bueno, era muy inteligente y aparte tenía facilidad para los idiomas, hay gente que tiene esa facilidad, entonces ella aprendió así y de hecho aprendió el español muy rápido, cuando se unió a los españoles empezó luego, porque tenía ya esa habilidad innata, entonces bueno, ya viene Malintzin con ellos, Jerónimo de Aguilar y bueno, llegan a Tlaxcala, los tlaxcaltecas, aunque eran nahuas también, tenían un pleito pero tremendo con los mexicas porque se habían estado matando entre ellos y llegan ellos y había una división ahí entre los tlaxcaltecas en decir, no nos vamos a unir a estos que vienen de otro lugar, si nosotros somos nahuas, mejor ya hay que contentarnos con los tenoshkas y combatir a estos que son extranjeros, pero ganó la facción que dijo, no, ya estamos hartos de los tenoshkas que nos están molestando todo el tiempo con sus tributos y que aparte venían a Tlaxcala a tomar a personas para llevárselas a sacrificio, en la práctica del sacrificio la hacían en Tenochtitlán pero no sacrificaban a gente de ahí sino que traían nahuas de otros lados y ya los llevaban, entonces, también pues ya estaban hartos, digamos que esos son varios de los factores que no ayudaron a los aztecas a ganar, entonces bueno, los tlaxcaltecas se les unen y ya van aquí los tres juntos y entran a, llegan a Tenochtitlán. Entonces, bueno, llegando a Sempuala, que es ahí arriba de San Juan de Ulú, ahí dormimos en aquellas chozas, dice Díaz del Castillo y todos los caciques nos llevaron acompañando hasta los aposentos de su pueblo y verdaderamente quisieran que no saliéramos de su tierra porque se temían de Montezuma no enviase su gente de guerra contra ellos y dijeron a Cortés que pues éramos ya sus amigos, que nos quieren tener por hermanos, que será bien que tomásemos a sus hijas y parientes para generar, para hacer generación y para que más fíjense en las amistades trajeron ocho indias todas hijas de caciques y dieron a Cortés una de aquellas cacicas y era sobrina del mismo cacique gordo, bueno uno que estaba ahí y otros dieron a Alonso Hernández de Puerto Carrero, Cortés las recibió con alegre semblante. Entonces, es durante este reparto de mujeres que empezaron los soldados de Cortés a decir, Cortés agarra siempre a las bonitas y a las otras pues ya, tómenlas, entonces, pues ya había una discusión disputa por las mujeres más hermosas, ¿no? Traibartolome de las Casas es uno de los evangelizadores que llega a América y bastante sensible y bueno, buen cristiano porque decía que ese testimonio de estos españoles no correspondía con lo que se enseña en el catolicismo, ¿no? Entonces, él estaba furiosísimo y los quería acusar ante la corona sobre lo que habían hecho en América porque hicieron cosas terribles. Entonces, dice, los indios no tienen más que una mujer conforme a la necesidad que les inspiró su naturaleza, los españoles usan de muchas libre y públicamente hasta el exceso de haber hombres con 14 concubinas conocidas, ¿predican bien la castidad a los indios? Los indios han sido favorecidos por la naturaleza en complexión templada, los españoles seglares son orgullosos, coléricos, soberbios, roban, matan y hacen mal con fiereza, crueldad y mil señas de inhumanidad, ¿predicarán bien las virtudes morales? ¿Cómo podrá esperarse que tales hombres cuiden bien de la religión y de la moral de los indios? y en realidad pues sí, no correspondía con lo que se enseña en el catolicismo, pero lo que Cortés hacía era cuando le entregaban a las mujeres y antes pues de violarlas, las bautizaba y decía ahora sí y ya las tomaba según el muy católico y de hecho hay muchas narraciones sobre Cortés que era pues yo creo que hasta llamaba mucho la atención que de repente iba caminando y se tiraba de rodillas y empezaba ahí a rezar y todo el mundo ¿qué le pasó? o sea creía muy católico y pensaba que Dios le había dado esta misión y que estaba cumpliendo con lo que Dios le pedía que hiciera, pero en realidad como otros católicos decían eso no corresponde, o sea su comportamiento no corresponde con lo que se enseña, ¿no? entonces las casas, Bartolomé de las Casas al señalar el perfil moral y la violenta conducta sexual ejercida por los conquistadores evidenció la vileza de los protagonistas de la conquista, de los hombres que se ostentaron de poseer la suficiente autoridad para ir a redimir a los paganos. Entonces voy a empezar con Doña Luisa y voy a terminar con con Malintzin que es el ejemplo digamos que más no sé, más interesante que tenemos sobre este papel que jugaron las mujeres. Entonces, bueno, Doña Luisa es una mujer noble de Tlaxcala, como les digo pasaron por Tlaxcala antes de llegar a Tenochtitlán y bueno, Doña Luisa aparece con estas variaciones en su nombre en los documentos nahuas, entonces a veces aparece como Tecuilhuetsin, a veces aparece como Tecuilhuatsin, a veces como Tlecuilhuatsin, a veces como Tecucihuatsin y Tecucihuatsin es señora noble del linaje dirigente, posiblemente así era su verdadero nombre indígena porque cuando llegaban los españoles las bautizaban y les ponían otro nombre, entonces vieron a esta mujer que se las entregaron a los españoles su padre Tlatuani de Tlaxcala se las entrega y los españoles dicen bueno Tecuilhuetsin ya no, te vas a llamar Doña Luisa y bueno ya a partir de ahí pues Doña Luisa entonces Doña Luisa a veces aparece como Doña Luisa Chicotengat porque su padre era Chicotengat y se ocupa como una especie de apellido o aparece también como Doña Luisa Tecuilhuetsin o Teuquilhuatsin bueno hay variaciones en su nombre pero como les digo Doña Luisa es una mujer muy conocida de la conquista debido a que era hija del Tlatón y que gobernaba en ese entonces Tlaxcala entonces Muñoz Camargo refiere que los tlaxcaltecas le regalaron a Cortés más de 300 mujeres pero pues había de distintos orígenes y obviamente sabían los españoles distinguir las mujeres como Doña Luisa cuando se las entregan a los españoles van todas ataviadas como princesas que eran y llevan a sus sirvientas aparte les regalaron esclavas para que hicieran con ellas lo que quisieran y otras mujeres que hay pues de menor rango entonces bueno con el propósito de que si acaso algunas se empreñasen para eso las entregaban los papás quedasen entre ellos generación de hombres tan valientes y temidos y así fue que el buen Chicotencan dio una hija suya hermosa y de buen parecer a Don Pedro de Alvarado por mujer y por esta orden se dieron muchas hijas de señores a los españoles para que quedasen de ellos casta y generación y por si fuesen de esta tierra entonces bueno hay que se estableciera digamos la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles como aliados y bueno vine a una generación ya de los dos reinos digamos de cierta forma los españoles sabían que estas mujeres no las podían pues no eran ni esclavas ni nada sino que eran princesas y eran como su pase de como su bote de salvavidas entonces a Doña Luisa mientras tuvieran a Doña Luisa con ellos entonces las caltecas iban a ser sus aliados iban a ser sus hermanos y así fue en realidad entonces bueno la elección de las mujeres que se regalaban al final de una guerra aquí en época prehispánica dependía del tipo de derrota sufrido y de lo que el altepad podía esperar de la paz venidera en algunos casos se ofrecían esclavas en señal de sumisión en otros la propia hija del rey podía ser obsequiada al tlatoani enemigo para que la tomara por esposa con el propósito de establecer una alianza a veces la situación estaba dudosa como en este caso de los tlaxcaltecas que dijeron pues entreguenles 300 mujeres y de todos los rangos a ver este para que para que les parezca bien y no nos no nos ataquen entonces bueno y el reino vencido tenía que hacer las dos cosas para ver que resultaba aparentemente cuando vieron a los españoles esto fue lo que hicieron entonces bueno en realidad esas hijas de tlatoque y señores iban a pasar el resto de su vida es el caso de Luisa y de Isabel incluso de Malinzi iban a pasar el resto de su vida luchando por casarse y por obtener la legitimación de sus hijos solo unas pocas lograrían lo que querían lo que sus padres habían tenido en mente cuando dieron a entregarlas o sea de que sus hijos estuvieran en buena posición toda su vida pero los españoles aunque tenían a hijas a mujeres nobles entre ellos de todas maneras se casaban con una española entonces bueno doña Luisa sobrevivió a la debacle y ese hecho fue decisivo porque les permitió a los españoles regresar a Tlaxcala a pedir ayuda sobrevivió a la debacle de la noche triste entonces porque ella iba con los españoles entonces salen corriendo bueno ahorita vamos a ver más de lo de la noche triste salen corriendo desfavoridos los españoles pues en esta derrota muy conocida y como llevaban a doña Luisa los tlaxcaltecas los recibieron nuevamente y ahí volvieron a digamos a reacomodarse a pensar y regresaron y ahí fue cuando la caída de Tenochtitl por otra parte está doña Isabel doña Isabel que así la bautizaron los españoles pero en realidad se llamaba Tecuixpo y Tecuixpo viene de Tecutli que es señor e ispo hija entonces ella es hija de Tecutli y era hija del Huitlatoani Moctezuma Shokoyotzi el que dominaba todo el gran parte del territorio en vísperas de la conquista y Hernán Cortés cuando se la da a su padre la bautizó como Isabel Moctezuma entonces bueno Isabel Moctezuma es una mujer más conocida que doña Luisa pero también se han escrito libros sobre ella bueno digo hay muchísimos libros en las librerías sobre la vida de esta mujer entonces bueno Isabel nació en el año 1509 o 1510 y a la llegada a los españoles era la primogénita de Moctezuma y dicen que su hija favorita aquí ella digamos que entre los nahuas no era que fuera a heredar el primogénito o sea el varón sino era quien fuera el primogénito y en este caso era ella entonces los que quisieran ser el siguiente gobernante tenían que ser el esposo entonces ella digamos que legitimaba el linaje y sus esposos serían quienes en realidad gobernarían pero ella digamos que era el pase para gobernar entonces cuando llegaron los españoles ella solo tenía 11 o 12 años y ya le habían pues puesto en matrimonio con su tío paterno Cuitláhuac cuando habían llegado los españoles pero bueno casi luego luego es que muere Cuitláhuac aparentemente pues no la había tomado todavía como su mujer nada más estaban como casados digamos y en segundo matrimonio es cuando la casan con Cuauhtémoc porque como les dije ella era la legítima bueno la que legitimaba el nuevo linaje entonces pues Cuauhtémoc era su primo ahora dicen no pues que gobierne Cuauhtémoc entonces la casan con ella porque a partir de ese casamiento es que él puede ser el gobernante y cuando cae México Tenochtitlan Isabel es llevada a vivir a casa de los conquistadores entonces bueno una vez que muere Cuauhtémoc acuérdense que Cortés mata a Cuauhtémoc en un acto de desesperación y de que ya realmente no sabía qué hacer y le dicen que Cuauhtémoc se andaba burlando de él y que andaba conspirando aunque en realidad nada más se burlaba de él entonces estaba muy enojada y dijo no pues ya lo mato y lo mató y este pero todavía él tenía o sea Cortés todavía tenía en sus manos a Isabel que ella era la que estaba legitimando independientemente del esposo entonces cuando muere Cuauhtémoc él todavía tiene a Isabel como su pues sí como su prisionera y ahora es cuando Cortés decide bueno entonces ahora se la voy a dar a un español y se la da Alonso de Grado y con de Grado tampoco tiene descendencia y muere en 1527 este esposo suyo que es el tercero cuando bueno cuando cuando muere Cuauhtémoc y toma Cortés a Isabel que se la lleva a vivir a su casa antes de casarla con el español abusa de ella y cuando ella está embarazada se la da a este al español Alonso entonces bueno Alonso pues ve que está embarazada está embarazada de Cortés pero pues no le importa dice no pues no importa la que nazca digo el bebé que nazca va a ser mío bueno sí sí la tomó como esposa y a la hija pues la la tomó como hija pero en realidad quien nace de ese de esa unión que dicen que fue una violación porque Isabel no quería unirse con Cortés nace una niña que se llama Leonor Cortés Moctezuma o sea aunque vive con Alonso de Grado o sea todo el mundo sabe que es hija de Cortés y Cortés la ve como su hija legítima y le da su nombre entonces Leonor nace y pero Isabel no la quiere porque es producto de una violación entonces pues a Cortés dice bueno no importa es mi hija legítima y la toma y la toma bajo su cuidado y la aleja de su mamá entonces bueno esa es la primera hija de Isabel que Isabel nunca la quiso Cortés entonces ahora decide el siguiente matrimonio de Isabel porque se muere su tercer esposo y se la da a Pedro Gallego de Andrade pero este muere en 1529 o 1530 ya va para el cuarto parece entonces a sus 20 años Isabel ha dado a luz a una niña que no está con ella y aparte que no la quiere en realidad cuando Isabel Moctezuma muere deja una herencia Isabel Moctezuma nunca padeció pues de nada porque era hija de un tlatoani tenía mucho dinero cuando llegan los españoles ella sigue conservando toda esa herencia y en su testamento pues se lo deja a sus hijos pero no le dejan nada a Leonor Cortés Moctezuma que es la hija de Cortés bueno ya muerta Isabel Moctezuma deciden los españoles que hay una quinta parte de ahí de una herencia que tenía esta Isabel dicen esa quinta parte que quedó ahí como que fuera del testamento se la otorgan a Leonor entonces bueno tanto Leonor como Isabel y como todos los hijos de Isabel nunca padecieron hambre nunca siempre vivieron en palacio etcétera bueno parece entonces a sus 20 años bueno ya tiene a Leonor y concibe a un hijo con Andrade que llama Juan de Andrade ese hijo si lo quiere después su último esposo fue Juan Cano Saavedra quien en sus escritos describe con afecto y respeto entonces bueno como les he señalado en Tenochtitlan el poder no necesariamente lo transmitía de padre a hijo el principal pretendiente de la herencia a menudo era el sobrino o el primo que lograba casarse con la eminente hija del rey o del Tlatoani entonces por eso primero su tío se casa con ella muere el tío y luego le ponen a su primo y pues hasta ahí acabo a lo mejor hubiera puesto otro pariente pero pues ya llegaron los españoles entonces bueno este es un árbol genealógico muy largo pero hay bueno Isabel Moctezuma tequichpo o tequichpotsin acuérdense que esta palabra tzin es un reverencial en el idioma náhuatl por eso tequilhuetsin malintzin tequichpotsin es para para hablarle con más respeto a una persona entonces bueno tequichpo tequichpotsin bueno primero aparentemente la habían casado con esta persona pero en algunos lados ya no aparece después después la casan con Cuitlahuac creo que este muere muy pronto creo que ni había pasado un mes y ya se había muerto entonces la casan con Cuitlahuac que era su tío después la casan con Cuauhtémoc que es su primo después Cortés se la da Alfonso de Grado que es un español con quien tampoco tiene descendencia luego la casan con Pedro Gallego y de quien nace Juan Andrade Moctezuma Juan Andrade tiene a su vez cinco hijos después con Juan Cano que fue su último esposo tiene a estos otros cinco hijos entonces tiene más Leonor que no aparece aquí Leonor Cortés Moctezuma entonces bueno muchos se preguntan por qué Cortés no tomó a Isabel si iba a ser ya el gobernador de México que eso es lo que él quería en su cabeza desde un inicio cuando llegó a México y le dijeron tú intercambias regalos con los señores de aquí vamos a ver qué tipo de relaciones podemos tener con ellos y él dijo no yo los voy a conquistar porque yo quiero ser virrey pudo haberlo hecho de otra manera y decir pues me voy a legitimar casándome con Isabel que era la que tenía aquí el poder en estas tierras pero en España lo iban a ver como traidor y lo iban a matar o sea entonces bueno algunos se preguntaron por qué y pues está esto que él a fuerzas quería regresar a España que allá lo alabaran como un héroe que quería que lo que lo reconocieran de esa manera y que le dieran riquezas o sea el chiste de él era regresar a España entonces bueno sus enemigos lo hubieran intentado bueno lo hubieran acusado de intentarse erigir como una especie de figura real traición al rey entonces bueno era mucho más ventajoso para él buscar una esposa noble en una corte española que casarse con una noble indígena entonces bueno a Isabel pues nada más como que la la movía como una ficha entonces bueno cortés fue objeto de dádivas en varias ocasiones como les dije en un inicio en Tabasco en el actual estado de Tabasco es cuando le dan a Marina bueno Marina es como él la bautiza en realidad no sabemos cómo se llamaba cuál era el nombre indígena de Malintzi él cuando la ve dice tú eres Marina entonces a partir de Marina los indígenas decían Marina entonces ellos le decían Malina no sabemos cómo se llamaba o sea de bebé pero después de Malina como les decía el Tzin en Nahuatl es reverencial entonces los indios les decían Malintzin pero para llamarle a alguien en lengua Nahuatl le ponen una E al final entonces por ejemplo a mí si alguien me quiere decir por mi nombre o sea así a lo lejos Miriam me tiene que decir en Nahuatl Miriam E porque me está llamando entonces a Malintzin le decían Malintziné y al final de Malintziné de Malintziné terminó Malintze y terminó al final Malinche porque los españoles decían ¿por qué le decían Malintziné? Malintziné es Malinche y ya los españoles después de hacer todo esto terminaron diciéndole Malinche ellos mismos de hecho Malinche bueno ya se conocía como Malinche a esta mujer pero a Cortés le decían Cortés Malinche también y a Jerónimo Aguilar también le decían Jerónimo Malinche porque para ellos decían pues es que como que ellos actúan así como juntos porque eran los traductores entonces pues los tres eran Malinche para los indígenas entonces bueno la Malinche es una mujer controvertida y bueno es un interés de los historiadores en la actualidad pues desmitificar este tipo de personajes que se les cargaron un chorro de construcciones que en realidad pues no tienen mucho que ver con lo que ellos vivieron o con la realidad que tuvieron que enfrentar y que ahora que sea la mujer más odiada pues bueno en la actualidad ya no supo que era tan odiada pero en la actualidad que se le haya cargado de todo lo malo a esta mujer siendo bueno siendo un intérprete de la conquista y siempre aparece hablando o sea era una mujer hablando hablaba y la gente la escuchaba porque era una mujer que hablaba con autoridad era una mujer muy inteligente aparte de que seguramente era una mujer bella entonces no dejó ningún documento siempre aparece hablando pero en ningún documento no hay ningún documento firmado por ella ni con digamos con un escrito que venga de ella hay muchos documentos que hablan de lo que decía etcétera de toda la gente que vive alrededor de ella pero no algo de ella misma entonces bueno una vez que murió Malinche y todos los que vivieron en ese momento la conquista ya nadie volvió a hablar de esta mujer o sea pasó la historia o sea pasaban los años y nadie hablaba de ellos hablaban de cortés y así fue hasta principios del siglo XIX cuando México se independiza de España y entonces en ese momento reviven a este personaje que olvidado ya ahí en los documentos antiguos y se le cargan de que ella es la enemiga de México por haberse aliado con los españoles entonces en 1826 sale una novela que se llama Chicotengal en donde aparece como un personaje traidor intrigante y así conforme han pasado los años sale una nueva novela y nuevamente ella aparece así como maquiavélicamente actuando viendo por sus propios intereses traicionando a los indios de aquí etcétera entonces a quién estaba traicionando esta mujer cuando llegaron los españoles ella era una mujer náhuatl pero no tenía nada que ver con Moctezuma o sea no nada que ver aparte todo el mundo temía a Moctezuma a su imperio porque llegaban y arrasaban con la gente este mataban y con tal de imponer su tributo entonces bueno en realidad Moctezuma y todo lo que tuviera que ver con Moctezuma pues era odiado por cualquier pueblo no tenía que ser este bueno no por ser náhuatl era su aliado entonces náhuatl, totonacas, mayas todo el mundo los temía y pues sí realmente querían que ya dejaran de estar asolando todos los territorios ¿qué hubiera hecho? bueno Malintzin nace en una familia noble en el área de Coatzacoalcos actual Veracruz no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con su familia porque ella era una mujer noble y eso lo sabemos porque cuando ella cuando ella llega aquí al centro de México y actúa como intérprete ella se sabe expresar y sabe el lenguaje de los nobles nahuas los indígenas del pueblo hablan nahuas también pero no saben todas las fórmulas que hay en el trato entre los nobles pero ella sí la sabía entonces no es algo que nadie se los pudo haber aprendido ni a Cortés ni a nadie de ellos yo no tenía la menor idea pero ella ya lo sabía porque seguramente por eso se ha reconstruido su historia de que ella era una hija nahuas de una familia nahuas noble seguramente su papá no era tlatoani de ahí de Coatzacoalcos pero era de una de las familias que vivían ahí pues de los nobles o sea familiar del tlatoani pero su papá no era tlatoani entonces algo ocurre en la familia de 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 la Malinche algo ocurre posiblemente su papá muere y queda desprotegida su mamá se vuelve a casar y a lo mejor al papá pues ya le estorba la hija del matrimonio anterior y es cuando la vende la vende como esclava a una casa en donde les digo que aprende maya yucateco hay seguramente ella como esclava en esa casa pues conoce a alguien que habla maya yucateco ella habla anagua por su casa o sea por su familia pero vivían en el área en donde se hablaba maya chontal por eso sabía el maya pero seguramente a la casa donde la venden bueno donde la regalan como esclava no más bien la vendieron la vendieron como esclava hay alguien en la servidumbre junto con ella que habla maya yucateco y pues ella tenía esa habilidad para ir adquiriendo los idiomas entonces aprende maya yucateco ahí es cuando llegan los españoles y posiblemente como era una mujer pues inteligente etcétera seguramente ya los dueños de la casa ya veían que como que esta no tenía el carácter de su misión de una esclava entonces a lo mejor ya les estaba que no fuera obediente o etcétera decían ya regálenla entonces es cuando la regalan a los españoles entonces pues la malinche de repente se ve en una canoa ahí con los españoles y es ahí cuando bueno pues que es lo que hubiera hecho alguien alguien más veía lo que le pasaba a las esclavas las esclavas con los españoles bueno y esclavas y esclavos les ponían un hierro a quien les quemaban la cara como esclavos los marcaban las usaban como propiedad común cualquiera que cualquier español que quisiera pues realmente tenían una vida pues muy muy difícil muy corta y pues ella sabía pues es que yo sí sé o sea yo sí sé idiomas conoce a Jerónimo de Aguilar en ese momento se comunica con él en maya porque él como les digo ya había naufragado y pues se ofrece a ser traductora o sea bueno más que traductora intérprete porque traducir es decir la misma palabra de aquí para acá pero ella tenía la habilidad de saber el contexto de las cosas entonces no es lo mismo nada más traducir que decirle el contexto en el que se está diciendo el modo etcétera para que se puedan entender entre las personas entonces bueno en la actualidad pues muchos historiadores dicen que hizo lo que pudo dentro de su propio contexto para preservar su integridad porque pues es que en estos años de la conquista era algo un caos total en realidad todavía no se sabía y después cuando cae Tenochtitlán pues también es un caos total pues caen todos los gobiernos anteriores todos los modelos prehispánicos caen y empieza a surgir algo nuevo algo completamente diferente entonces bueno estas son palabras de Octavio Paz dice si la chinguera es una representación de la madre violada no me parece forzado asociarla a la conquista que fue también una violación no solamente en el sentido histórico sino en la carne misma de las indias Malintzin seguramente cuando fue vendida a la casa donde la vendieron como esclava a ella la usaban sexualmente pasa a manos de los españoles y todas las mujeres eran usadas igual sexualmente entonces ella empieza a adquirir al adquirir esta posición tan alta de ser la traductora directa del conquistador Cortés la ve como pues esta mujer me va a servir pues sí para poder emprender lo que quiero y pues ya la tiene como una señora como una doña porque doña pues es una partícula que se les pone a las mujeres pues noble entonces ya es doña Malinche ya es doña Marina y llega y aparecen muchos códices ella hablando y la gente escuchándola acuérdense que las mujeres tampoco tenían un papel así muy preponderante en la sociedad principal menos hablando sí legitimando linajes como doña Isabel Moctezuma pero no así que Isabel se parara y que todo el mundo al escuchara tiene algo que decir no las mujeres no tenían nada importante que decir más que legitimar ser la madre del futuro del futuro tlatoani entonces bueno ella proviene como les digo de la región de Coatzacoalcos ligada a estos dos lugares Olutle y Tetiquipaque entre los 8 y los 12 años Malinche en frente a este abismo bueno un día de repente ya está en manos de los esclavos y acuérdense que o sea piensen en las edades que tenían eran niñas en realidad la vida era muy corta para las personas bueno después es comprado por los mayas chontales pero también aprende el maya yucateco que es una lengua completamente diferente es usada sexualmente y los chontales entregan 20 esclavas con las que los vencedores podían hacer lo que quisieran entonces bueno cuando se las entregan a ellas se la entregan a una persona que se llama Puerto Carrero entonces como les decía pues llegaban las mujeres bueno tú quédate con esto y así se las iban repartiendo entonces los mensajeros que venían de Veracruz hacia el centro de México y le traían toda la información a Moctezuma de lo que estaba pasando en Veracruz les dicen estas personas que vienen todas llenas de metal traen a una mujer una de nosotros los de aquí y se viene con ellos entonces Malintzin empieza a causar pues mucha mucha curiosidad a las personas qué hace ella con ellos cómo es que se está comunicando con ellos y bueno acuérdense que la palabra tlatoani que era el gobernante de México tlatoani significa el que habla entonces la persona que gobernaba era la persona que hablaba y cuando hablaba todo el mundo lo escuchaba entonces Malintzin la ven como un tlatoani porque en realidad es eso ella habla es vocera y al final como se referían a ella ella era la lengua entonces en muchos en muchos escritos aparece como Malintzin la lengua bueno entonces bueno Bernal Díaz del Castillo es quien nos proporciona varias descripciones sobre ella y dice que Malintzin era una mujer que los españoles querían mucho ay perdón entonces Bernal Díaz del Castillo dice que ella cuando hablaba los españoles la escuchaban y que dice que sabía cómo manejar a su auditorio pues de hombres de machos españoles porque en realidad eran machos españoles entonces dice que a veces les hablaba con desdeno coquetería y los manejaba bastante bien y también que tenía muy buen humor entonces pues eso funcionaba perfecto con los españoles pero también se dieron cuenta que cuando hablaba con los nahuas sabía cómo cómo referirse a ellos cómo tratar a los nobles nahuas y obviamente no ocupaba eso de la coquetería y la mujer chistosa no, no con los nahuas no era así entonces con los nahuas dicen que usaba la retórica del lenguaje formal y de autoridad porque los nahuas en realidad no le iban a poner atención a una mujer aunque fuera noble entonces tenía que presentarse como una ciguatecutli una dama de poder y sabía el tono del discurso el tipo de de fórmulas que tenía que ocupar para que ellos la trataran con respeto y escucharan lo que tenía que decir y en realidad sí, o sea logró que Moctezuma la escuchara Moctezuma hablaba con él y le decía que quería que le dijera a los españoles y así entonces bueno en los códices siempre aparece vestida como una noble con su huipil muy adornado que tiene un adorno aquí hasta abajo como las mujeres nobles que así lo ocupan bien vestida y con calzado entonces bueno como les dije pues vienen los españoles pues desde aquí desde San Juan de Ulúa entran y llegan a Tenochtitlán y aquí es cuando están los españoles ahí viven un tiempo ahí Moctezuma los hospeda y bueno todo el mundo dice pero ¿cómo los hospedo? o sea no los hubiera dejado entrar pero en realidad Moctezuma todavía estaba tratando de ver cuál era la mejor opción para tratar con estas personas que tenían armas de fuego entonces ya habían visto lo que hacía un arma de fuego o sea aunque hubiera diez guerreros les aventaban pues sí un cañón y volaban todos o sea entonces y ya veían que las flechas no les hacían nada a las corazas de hierro que veían que traían entonces decía pues mejor los tengo aquí los tengo en mi casa una opción es que los tengo en mi casa los hago mis amigos y esa era una opción otra opción es que posiblemente Moctezuma es que los tengo en mi casa y cuando los tengo aquí pues aquí pues los mato y dice y nadie se va a dar cuenta pero él él todavía estaba viendo exactamente qué iba a hacer porque supongamos Cortés está muy lejos de España entonces agarra mata a Cortés y a los hombres que venían con él en el primer este digamos viaje y se acabó con todos ellos pero Malintzin ya se había dado cuenta que aunque matara a estos aunque arrasara con esta primera generación de españoles ya había venían más barcos atrás ella ya lo había escuchado que ya estaban mandando más barcos entonces pueden matar a estos primeros y a los tres meses ya hay otros aquí o sea ya era imposible parar esto entonces bueno la historia pues sí también ve a veces a Moctezuma que fue un cobarde a otros que fue un tonto pero en realidad pues creo que lo que más estaba ocurriendo era que estaba tratando de cifrar cuál era lo mejor cuál era la mejor decisión ante esto que ya era inminente y en realidad así fue o sea Cortés estaba aquí y ya venían tocando tierras cuatro barcos más o sea ya era imposible o sea los españoles iban a venir y cada vez en mayor número y ya no se iba a poder acabar esto aunque mataran a Cortés entonces bueno el día el día de la noche triste cerca de dos de cada tres españoles murieron en esa noche y tal vez una proporción aún mayor de tlaxcaltecas que eran los aliados de los españoles aproximadamente seiscientos españoles y un número de indígenas desconocidos murió esa noche Tequichpotzin y dos de sus hermanas huyeron entonces bueno Tequichpotzin es Isabel la hija de Moctezuma y una guardia de treinta soldados españoles y un gran contingente tlaxcalteca resguarda a Malintzin y a doña Luisa la hija de Xicotenga y huyen hacia Tlaxcala y Bernal Díaz del Castillo dice que bueno después de esa noche que fue una matazón tremenda que pierden los españoles ante los mexicas dice Bernal Díaz del Castillo que pues ya empieza el amanecer estaba como empezando a llover y ve al final de la calzada las caras de Malintzin y de Luisa y dice ay estamos o sea estamos salvados mientras los tengamos a ellas porque pueden regresar a Tlaxcala por conducto de Luisa y a Tequichpotzin a Isabel Moctezuma pues la toman como como Ren y se la lleva entonces bueno pues ya tenían a la que legitimaba el linaje tenían a estas tres mujeres que eran muy muy poderosas entonces los españoles regresan a Tlaxcala a pensar exactamente qué van a hacer a curarse sus heridas muchos llegan con tantas heridas de esa noche que se les gangrenan y terminan muriendo Cortés pierde creo que tres dedos de la mano izquierda y en eso están en su regreso a Tlaxcala cuando entra la viruela a Tenochtitlán o sea algo que que traían los españoles pero que pues fue otra cosa entonces la gente que sobrevivió la noche triste que había sobrevivido las guerras pasadas con la viruela caen un montón y cuando ellos llegan a Tlaxcala la viruela ya había entrado o sea un poquito antes que ellos y ya había ya empezaban a morir algunos nobles y varios tlaxcaltecas ya estaban también así entonces en ese momento dicen pues ¿por qué Cortés no regresó? si Tenochtitlán era o sea ya era un cementerio o sea la gente estaba con la viruela y moría pero llega a Tlaxcala con muy pocos hombres ya habían muerto muchos españoles y los tlaxcaltecas se empiezan a enfermar de viruela y pues ya no tenía ni como regresar a matarlos de aquí si ya no tenía aliados que también estaban enfermos entonces sucede lo de la viruela dicen las crónicas que no había suficiente gente sana para juntar comida y agua para cocinar y para enterrar los cuerpos que se podrían la población se debilitaba y se moría de hambre y de los que sobrevivieron muchos quedaron ciegos o desfigurados para siempre la ola de muerte subió 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 en Tenochtitlán semana tras semana y a los 60 días se va esta enfermedad entonces los que sobreviven pues ya están pues sí pero ya eran muy pocas personas se va y se va a Chalco aunque ya había atacado el área de Tlaxcala esta enfermedad entonces bueno como les dije los españoles marcaban con hierro a los prisioneros y luego los vendían como esclavos en las islas del Caribe no tuvieron que esperar mucho porque Cortés regresa a Tlaxcala y dice ¿qué voy a hacer? no tengo que regresar y terminar o sea y derrocar a a los Tenochtitlán entonces dice ya sé voy a empezar a sembrar terror por aquí entonces empieza ahí a los pueblos de Tlaxcala llega mata a niñas así la gente pues empieza a espantar de que llegan y matan a las mujeres y a los niños y los venden como esclavos en las islas del Caribe porque ellos lo que andaban buscando era oro y ya habían encontrado pues algo de oro pero seguían buscando más oro más oro y no encontraban entonces el negocio fue ahora vender a las personas bueno entonces no tuvieron que esperar mucho para que los los altepes vecinos empiecen a ofrecerse otra vez como sus aliados para que ya dejara de matar a la gente así y los mexicas en tanto ofrecen que quien se les alíe en contra de los españoles le van a perdonar el tributo por un año porque acuérdense que la gente ya estaba harta del tributo de los mexicas pero ese ofrecimiento que les hizo a los pueblos realmente no les interesó eso que un año nada más nos vas a perdonar el tributo pues no entonces bueno los españoles si sus armas les ayudaron mucho o sea la tecnología pues era algo que no se podía superar la pólvora este el metal contra las armas que tenían los indígenas que pues eran de vidrio o sea la obsidiana es vidrio entonces este y sus corazas eran de algodón entonces si eran una fuerza invencible pero si venían con todos los indígenas atrás porque pues los españoles eran los que iban al frente con los caballos etcétera pero si lograban con sus lanzas matar a varios españoles y caballos pero pues si venían atrás todos los las caltecas los empualtecas no pues ya era esto imposible y bueno ya se habían dado cuenta como aquí les dije inclusive Malintzin se lo dice a Moctezuma que aunque arrasara con estos españoles que estaban aquí iban a brotar como hongos más españoles o sea ya ya sabían el camino hacia acá entonces lo que sucede es que pues la gente está ahí en Tenochtitl y ven que los españoles están así al otro lado de la ribera del lago y los ven que están ahí construyendo construyendo y pasan meses pasan meses y los españoles están ahí construyendo unas especies de barcos pequeños que se llaman bergantines ayudados por los indígenas les enseñan inclusive les enseñan a los indígenas a cómo construirlos y un buen día la gente no se lo espera y de repente arman los bergantines y pues digamos sueltan las velas y ven cómo avanzan rapidísimo o sea no tenían idea de los indígenas de qué tan rápido avanzaban con el viento a favor y llegan a un área que se llama Soquipan y la gente ve que ya vienen los españoles ahora sí a rematar y salen la gente en las canoas entonces bueno dice a 28 esto dice Cortés a 28 de abril de dicho año 1521 y se alarde de toda la gente y allí 86 caballos y 118 ballesteros y escopeteros y 700 y tantos peones de espada y rodela bueno entonces bueno entonces llegan a Soquipan la gente huye la gente que queda en Tenochtitl empieza a correr como locos y pues los dejan sitiados o sea la gente que quedó ahí que no pudo escapar en las canoas quedan sitiados sin reservas de comida y ahí esperan y los españoles dijeron aquí no sale o sea no hay comida no tienen como irse y pues hay muchas peleas en ese momento y los españoles los tienen sitiados la gente se está muriendo adentro de hambre básicamente tres meses y siguen luchando y siguen luchando cayeron españoles cayeron mexicos y los españoles decían estos ya duraron demasiado o sea tenían ellos toda la tecnología y no podían o sea la gente estaba dispuesta a morir peleando entonces los españoles lo que hacían era que empezaban pues a quitarle sus calzadas y todo eso y en la noche los mexicas lo volvieron a construir y así se la pasaron entonces por eso duró tanto o sea Cortés pensó que era cuestión de días en que caía Tenochtitlan y duró meses pero imagínense tres meses sin alimento o sea la gente que sobrevivió Tenochtitlan dicen que ya bebés ya no había pero la gente se comía lagartijas se comía cuero que ocupaban para algunas cosas se lo comía se comía las paredes bueno se comía todo lo que encontraba pues con tal de seguir ahí y pues lo que hacían cuando lograban los mexicas pues sí agarrar a algunos españoles era que estos decían ah les vamos a sembrar miedo y lo que hacían era que les quitaban la cabeza y los ensartaban tanto a las cabezas de caballos como a español para sembrarles algo de terror a los españoles y sí seguramente sí les sembraban terror pero bueno llega el día el 13 de agosto cuando probablemente ya no quedaban entre los mexicas nadie o nadie mucha gente con capacidad de combatir Cuauhtémoc se deja capturar porque dicen que los españoles lo capturan en realidad ya Cuauhtémoc se entrega porque ya no había gente y lo que pedía era que que dejaran ya salía a las mujeres y a los ancianos y a los niños a buscar comida porque pues ya ya se estaban muriendo de hambre entonces habla Cuauhtémoc con Malintzin explica las demandas que tiene o sea ya se entregó y los españoles dicen sí ya entonces salen las mujeres hay varias narraciones sobre esa salida de las mujeres los ancianos y los niños que van llorando pues entran y van a los pueblos vecinos y la gente los alimenta y este pues llorando y ya por fin tienen comida están unos días ahí y ya de repente pues ya regresan a Tenochtitlan o sea ya había caído la ciudad la gente regresa a Tenochtitlan vuelve a funcionar el mercado vuelve a funcionar la ciudad pero pues ya los españoles ya eran los los gobernantes o sea no es que la gente se quedó ya ahí en los bosques y eso no regresan y pues ya vuelven a reconstruir sus casas y pues los españoles empiezan ya a construir pero en ese momento los españoles se van a Coyoacán en lo que empiezan aquí las construcciones de la catedral y todos los palacios ellos viven en Coyoacán la gente de Tenochtitlan vuelve a habitar su ciudad y ya después de un tiempo que ya están algunas construcciones españolas aquí ya los españoles vienen y viven en el centro de México entonces bueno Cuauhtémoc le pide a Malintzin que organice la liberación de todas las mujeres mexicas porque los españoles habían agarrado un chorro de mujeres y le pide Cuauhtémoc a Malintzin que le diga a los españoles que devuelvan a esas mujeres que las tomaron las raptaron y Malintzin le dice a Cortés esto y dice a Cortés bueno sí los papás de los papás mamás esposos vengan aquí hablen con los españoles y los españoles si te piden a tu concubina sus papás o su esposo pues deja que regrese con su familia lo que sucede aquí es que bueno van los papás despiden a las mujeres y algunas mujeres ya no se quieren ir se quedan con los españoles y hay algunas que si se fueron pero el problema aquí de estas mujeres que ya las habían tomado los españoles es que ya estaban embarazadas o tenían hijos españoles entonces regresar a casa de mis papás con un hijo que es español eso le iba a causar muchos problemas o regresar con mi esposo llevándole a un hijo que es español o sea pues qué va a pasar con este niño y qué va a pasar con mi relación de matrimonio o sea esa relación ya entonces algunas pues si deciden quedarse pues ahí en la ciudad pues ya vivir como concubinas de españoles entonces bueno dicen que en esos los españoles seguían buscando los tesoros y pues ya no había de hecho en la noche triste llevaban bastante oro y termina hundiéndose ahí en en el lago de Texcoco entonces el oro terminó ahí en el fondo pero los los españoles siguieron buscando y dicen las narraciones que decían no se me hace que las mujeres tienen escondido el oro debajo de las faldas entonces les levantaban las faldas revisaban hasta sus vaginas su pelo todo pensando que habían guardado algo algún tesoro por ahí y este bueno siguen abusando obviamente de las mujeres sexualmente a los hombres les aventaban sí les soltaban los mastines estos perros que llegaban y los mataban así de de mordidas en el cuello a los indígenas entonces bueno un enemigo de la hija de la Malinche empieza a decir hablar mal de ella que era una coqueta en ese entonces eso todo estaba consignado en juicios ya cuando los españoles gobiernan que ella era una coqueta traidor etcétera porque cuando ya gobiernan los españoles los nobles indígenas querían que les dieran este pues el reconocimiento decir bueno somos tus súbditos pero no somos lo mismo nosotros que ellos nosotros éramos gobernantes y a nosotros nos tienen que seguir dando territorios palacios etcétera y sí muchos nobles siguieron viviendo como nobles ya conviviendo con la nobleza española algunos hasta se fueron a a la corte española y este pero en este en este caso en estos juicios en contra de Malinche tres testigos dijeron que Jerónimo de Aguilar estaba en realidad enamorado de ella pero pues que ella nunca le hizo caso y que también Cortés tenía pues como cierta atracción por ella y se ponía celoso de otros hombres entonces ya había ya había caído Tenochtitlan Malinche vive en Coyoacán también Cortés vive en Coyoacán no vivían en la misma casa y en eso llega la esposa legítima de Cortés que se llama Catalina Suárez llega de Cuba a vivir con Cortés pero pues Cortés y empieza a escuchar todas las historias a Cortés innumerables mujeres tuvo bueno de hecho ni se puede reconstruir esa historia entonces empieza a sentir celos de Cortés y cuando llega Catalina era una mujer que no podía tener hijos la Malinche estaba embarazada de Cortés entonces ya estaba a punto de nacer de hecho el hijo de Cortés que fue reconocido por él y se llamó Martín Cortés aunque Cortés era tan tan original que bueno al hijo de Malinche le puso Martín como su propio padre el padre de Hernán Cortés se llamaba Martín le pone Martín y después a su hijo más pequeño con una española de la nobleza también le pone Martín Cortés entonces a veces son tan originales a veces en los documentos aparece Martín Cortés pero hay que ver exactamente de cuál de los dos Martín Cortés estamos hablando del hijo de la Malinche o del otro hijo español completamente español los dos Martínez los dos Martínez Cortés los dos hermanos vivieron en la corte española de Felipe II y eran amigos íntimos de Felipe II Martín Cortés el hijo de la Malinche se lo llevaron allá fue parte de la corte de este niño que iba a ser el emperador y el otro Martín ya después que es otro Martín más chico también llegó ahí entonces bueno Malinche no está esperando este hijo de Cortés y su papá que sí que sí quiere a este niño Hernán Cortés pues de niño se lo lleva y se lo lleva a España pues ya Malinche no lo vuelve a ver entonces bueno Bernal Díaz es quien habla bastante de Malinche y se ve que le tenía mucho aprecio por todo lo que ella pues por la mujer que fue y dice que ella era bueno tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios de toda Nueva España las concubinas o sea no no quiero que confundamos lo que conocemos ahora como una relación de amor entre hombre y mujer eso no existía en ese entonces en realidad ni aquí ni en España ni aquí o sea ese amor romántico es otra una construcción cultural que surge después entonces bueno las concubinas nahuas no acostumbraban desarrollar fantasías de amor romántico o compañerismo como lo que pensamos ahora ¿no? de nuestras parejas ciertamente los amos eran polígamos entonces pues tampoco pensaban me aman de hecho a Malintzin Cortés nunca le nunca le demostró ningún cariño especial o sea sí le tenía respeto pero así que alguna acción que se viera que la amaba así como nosotros podemos pensar no no tampoco lo que Malintzin pudo hacer en ese momento y fue la decisión que tomó o sea cuando llega Catalina la esposa legítima no española de Cortés llega a México y empieza a ver aquí ay este cuántas mujeres tiene ¿no? pues tenía un chorro de concubinas y luego Malintzin ya está embarazada y parece que en una noche de una fiesta que hizo Cortés ahí en Coyoacán ella le empieza a reclamar y a la medianoche Cortés dice ¿se murió? y sale no pues es que se murió creo que tenía una enfermedad congénita pero en realidad lo que dicen la gente bueno está escrito en crónicas no lo estoy inventando que cuando llegan a verla entre ellas la Malintzin ven que tenía aquí muy rojo el cuello pues sí obviamente la mata o sea no no la quería y aparte ya le estorbaba aquí que llegara esta mujer y este bueno la mata y en ese momento pues a lo mejor Malintzin pudo haber dicho oye ya te estoy te voy a dar tu primogénito era su primer hijo digamos que medio legítimo porque seguramente ya con muchas concubinas había tenido pudo haber pensado en casarse con ella o en ella pensar en casarse con él más bien pero no Malintzin no lo hizo porque en realidad Cortés lo que buscaba era casarse con una noble española y sí lo hizo después pero Malintzin para asegurar su posición que ya tenía aquí en la nueva España tenía que casarse con una española a fuerzas o con un noble indígena pero pues ella ya se movía entre españoles entonces busca a alguien como amigo cercano de Cortés y se casa con él para asegurar su posición entonces se casa con Juan Jaramillo un amigo íntimo de Cortés que tenía pues ahí un cargo más o menos mediano en la nueva España y lo que sucede Jaramillo parece que sí quería y respetaba a la Malintzin pero Jaramillo era la burla de todos todo el mundo o sea los españoles se burlaban de él así tremendamente y dicen pues por qué se burlan de él porque se casó con una indígena no en realidad no o sea no había esa distinción entre indígenas y españoles o sea sí la había si era indígena de la clase baja pero Malintzin era noble entonces muchos españoles se casaron con nobles indígenas y no por eso era algo malo más bien se burlaban de la Malintzin porque no era una mujer como para esposa o sea los españoles se casaban con mujeres vírgenes y casi casi adolescentes la Malintzin ya era una mujer muy independiente ya con un papel muy protagónico en la nueva España y por eso se burlaban de él de que tu esposa es una lengua o sea de que era la traductora tu esposa anda ahí con o sea es más que tú pues por eso se burlaban de él pero aparentemente a Jaramillo no le interesaba que se burlaban de él él estaba muy muy orgulloso de Malinche y este y bueno en el imaginario español pues no a él no le interesa eso bueno como conclusiones bueno obviamente las mujeres enfrentan la conquista con sus propias vidas y con sus propios cuerpos a diferencia de bueno de los hombres que dan la vida las mujeres indígenas llevan la peor parte de la conquista porque son humilladas violadas e infectadas con infectadas digo de enfermedades muy feas y buscaron sobrevivir pues con toda la dignidad posible la violencia sexual no solo afectó a las mujeres y a las niñas que bueno fueron objeto de la violencia sino también a los hombres pero como les digo afectaron los matrimonios que había la manera en cómo estas niñas después de ser violadas iban a establecer una relación familiar etcétera y luego con hijos españoles en sus vientres y bueno las mujeres no se conformaron con ser víctimas pasivas de los acontecimientos e intentaron tomar las riendas de su destino sin navegar en el caos un papel fundamental de las nativas fueron mediadoras culturales o sea forjaron este país estas mujeres transmitieron las tradiciones y en realidad crearon nuevas prácticas o sea uniendo las dos culturas y bueno la malinche sigue cargando el estigma y se le sigue considerando actualmente como seductora monstruosa maquiavélica pero como les digo hay una nueva corriente que está revisando nuevamente estos personajes que fueron pues este pues cargados de construcciones que no tienen nada que ver con la realidad que ellos vivieron con las oportunidades o con lo que lo que se tuvieron que enfrentar igualmente para el caso como les digo de Moctezuma que hace poco se decían que era un tonto era un cobarde así y bueno sobrevivieron a las situaciones más dramáticas con toda la dignidad a su alcance que les quedó y pues no se merecen estas acusaciones y estereotipos de que pues traidoras se fueron ya con el español era más fácil y bueno ese es el tema que les quería exponer hoy pues sí hablarles de estas mujeres y de estas tres mujeres emblemáticas del momento de la conquista para tener esta visión sobre qué papel jugaron las mujeres a partir de la historia de estas tres mujeres nobles gracias un momento si gustas regresar y vamos a tomar brevemente ahí sí nada más un par de preguntas no más para no hacerla larga y proceder eventualmente si quieren adquirir el libro de Miriam que lo pueden hacer tranquilamente nada más que estaba buscando algo acá entonces tenemos una pregunta o dos máximo o la dejamos así hay una pregunta allá delante arriba por favor yo voy a tomar la otra pregunta eventualmente de aquel lado buenas noches muchas gracias por la exposición muy interesante y mi pregunta es si sabemos dónde están los descendientes de estas mujeres si hay alguno que esté ubicado en este momento sobre ellos sobre los muchos Moctezuma que hay o sea son varias familias Moctezuma hay varias familias Moctezuma y muchas de ellas viven en España pero también hay aquí respecto a Moctezuma a Malintzin pues si también se puede rastrear sus descendientes o sea los descendientes de sus hijos y de Doña Luisa sí también porque como les digo estas tres mujeres como son personas tan conocidas si se pueden rastrear sus familias y de hecho bueno de Moctezuma algunos todavía reciben una pensión reciben una pensión del gobierno de México así como reciben los expresidentes todavía tenemos una última pregunta casi adelante te dejo para contestar la pregunta de ellos ya se terminó la pensión de los descendientes de la hija de honor ella tuvo cuatro hijos uno dos de ellos se casan con los de Oñate con Pedro de Oñate Saldívar vienen a vivir aquí cerca en Las Salinas aquí en Nuevo León son los fundadores de Jiménez Tamaulipas yo soy descendiente de ellos bueno bueno vamos a dar por cerrada esta conferencia magistral impartida por la doctora Miriam López Hernández le vamos a entregar de hecho un reconocimiento de parte del departamento de humanidades de la Universidad de Monterrey entonces pues tenemos la entrega de este reconocimiento ahí con detallito también pues regional ahí para que Miriam se lo llevara a la Ciudad de México aplausos 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 Aplausos